Te has escapado de casas de acogida en seis condados. ¿Puedo cuidarme yo solo? Cuando cumplas los 18, dales una oportunidad, como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa. Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos. Tío, estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña eligió volar, ¿sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque los héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda? ¡Eh! Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga, cogedle! ¡Apartad! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Billy Batson. Te nombró. Defensor. ¿Hola? Di mi nombre para que tus poderes fluyan a través de ti Pero si no sé cómo se llama Shazam ¿Es una broma? ¡Dilo! ¡Vale! Shazam ¡Soy yo, Billy! ¿Qué te ha pasado? Eres el único que conozco que sabe algo del cruzado de la capa ¿Puedo...? Sí, sí Es de locos, ¿verdad? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Superpoderes? Pero si ni siquiera sé cómo me arco en este opuesto ¡Tienes superfuerza! ¿Puedes volar? ¿Estás bien? ¿Por qué no hablas? Un poco de chapa y pintura Móvil cargato, móvil cargato ¿Pero qué demonios? Eres el malo de la peli, ¿no? ¡Shazam! Caballeros ¡Las balas te rebotan! Estoy blindado Estáis muertos Siento lo de la ventana De gracias, podrían haberle robado Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe Chau! Nohere Gracias por ver el video.